Mariachi Fernández Deseo mi amor que sepas también que te amo, que no te olvide, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor en mi vida, que nunca mi amor te digan adiós un día Perdóname mi amor por todo el tiempo que llevé y se dañó Llamé de más si fue un error que soledad, estoy sin ti la estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando Deseo mi amor que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Perdóname mi amor por todo el tiempo que llevé y se dañó Te amé de más si fue un error que soledad, estoy sin ti la estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño No importa que seas muy feliz, no importa que ya no vuelvas jamás conmigo Deseo mi amor que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca, que nunca, mi amor, te digan adiós un día Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé y se dañó Que amé de más si fue un error que soledad, estoy sin ti la estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando